El canal es igual que el Youtube El canal es igual que el Youtube Que onda Rey Topiola No no soy Duki No soy Duki amigo Pero no soy Duki Te prometo que no soy Duki Sacame foto con Duki gato No soy Duki No soy Duki Sacame una foto con el Duki Amigo el Duki Pero no soy Duki Ahí ahí con el Duki